Pippen, Jordan, anillos, diamantes y joyas Mis party se desbordan, de canteles y putas que me apoyan Mi yo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la Hoya Mi yo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la Hoya Versace, Jordan, oro y diamantes en mi joya Pasto, perco, los que son reales me apoyan Brillo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la Hoya Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la Hoya Oscar de la Hoya, la mujer que tiene mi enemigo me apoya Si no te gusta llorar, pa' que pica cebolla Me gustan todos tus boquetes, y si son tres boquetes eres papel de argolla Coge mi papo y lo degolla, me gusta la guerra, vivimos en Troya Blanco como perico, negro como la soya Tu esposa en su mente me folla, tú eres un pescado, estás viviendo en Nagoya Quieren atropellarme y solitos se arrollan Tu marido me pidió prestado, yo le sigo prestando y solitos se embrollan A tu puta le gustan los Troya, y sus amigas también los enjoyan Brillo como Oscar de la Hoya, a este bicho le dicen destroyan Tu puta está llena de polla, pero la respeto porque ella me apoya Y tú tienes un corolla Pippen, Jordan, anillos, diamantes y joyas Mis paris se desbordan de canteles y putas que me apoyan Mi yo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la Hoya Mi yo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la Hoya Versace, Jordan, oro y diamantes son mis joyas Pa' todo, pa' el colo, los que son reales me apoyan Brillo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la Hoya Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la Hoya La once la la pipé en su brin, de la tintramani soy yo king Tonight mil, I got 18, prendo los filly y vendo ping ping Mira como mis diamantes bailan, hacen que a ustedes más les caiga Mete en pie, quieren que me caiga, yo los pico y los reco en baila Duro de matarnos, venga a copiarte mi flow No pueden innovar, quieren imitar lo mío Oscar de la Hoya, nadie me toque, y esto lo intento, el palo lo ha choca Haciendo party, un chorro de mujeres y con los carteles que venden la coca Duro de matarnos, venga a copiarte mi flow No pueden innovar, quieren imitar lo mío Kilos y conexiones, palos y municiones Empecé cogiendo cupones, ahora tengo chavos en drones Pippen, Jordan, anillos, diamantes y joyas Mis party, se desbordan, de canteles y putas que me apoyan Mi yo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la olla Mi yo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la olla Versace, Jordan, oro y diamantes en mi joyas Pasto, parco, los que son reales me apoyan Brillo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la olla Almighty, the game changer Dímelo John Z, dímelo Almighty, puñeta Seguimos viajando sin ver, cabrón Cross by level Dímelo Costa, Durán the coach Durán the coach Aquí con la faja, Oscar de la Hoya Con el título del ganador Mi yo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y empecé cocinando en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la olla Brillo como Oscar de la Hoya, y te voy a cocinar en la olla